Bueno, un cordial saludo. Creo que hoy estamos dando una alerta, tremenda, alerta nacional sobre el consumo de sustancias psicoactivas en menores de edad. Ha crecido ostensiblemente. Vemos como investigación en mercados urbanos de droga entre 2003 y 2008 nos dice que ha subido de 8.8% al 12.2. La misma Defensoría habla que el 50% de los que consumen sustancias psicoactivas son menores de 18 años. Algo gravísimo es que el ICBF nos está dando temas de insumos muy importantes que nos ponen en alerta. Han entrado al ICBF más de 23.000 menores de edad por sustancia psicoactiva. Lo más grave de eso es que 162 niños de 0 a 5 años han entrado por consumo. Es algo que alerta y es grave. Esto equivale que entre el 2010, según el ICBF, y el 2016, 393% ha crecido el consumo en menores en todo el país. Esto no es solo de Bogotá. Estamos hablando de todos los departamentos. Pero ¿qué encontramos? Que las instituciones, los ministros, no están articulados. Y es necesario que haya una articulación y así mismo que hayan soluciones totales. Debemos seguir trabajando por nuestros niños. Debemos estar allí constantemente y darles soluciones. Pero va desde el mismo gobierno que le dé prioridad a nuestros niños, niñas y adolescentes.